No soy un ejemplo de un ciudadano Me levanté en armas junto con mi pueblo Porque en la violencia no quería parar Colmaron mi paciencia al tocarme un familiar Muy lleno de coraje me enseñé solo a tirar Me hice líder de muchas autodefensas En mi terreno natal, Michoacán Las familias golpeadas por la impotencia Se sumaron a mis filas para ayudarme a pelear Reinaldo de la Sierra Primero es el fuego, lo presente lo tengo Por ese motivo me tuvieron que buscar Tumbaron mi agoneta y no me van a tumbar La gente se respeta o nos damos a respetar No van a pararnos en nuestra ideología Si tumban a uno luego van a salir dos Que me cuide la virgen y que me acompañe Dios Estoy muy orgulloso, sigo siendo aquel doctor Siempre firme se le está Pa' lo que venga el miedo nunca en mí existió Aquí estoy Mexicano, cien por ciento, Michoacano Saludos a mis paisanos y a los dos corazones Saludos a mis paisanos y a los 좋as Aquí estoy Reinaldo de la Sierra